Como carrera de química y farmacia tenemos más de 95 años de experiencia formando químicos farmacéuticos. Buscamos a jóvenes como tú comprometidos con mejorar la salud de las personas para así enseñarte asignaturas vinculadas a las ciencias básicas, analíticas, tecnológicas y clínicas. De esa forma te prepararemos como un profesional experto capacitado en áreas de medicamentos, tóxicos o alimentos. Y como químico farmacéutico podrás trabajar en centros y servicios de salud, así como en la industria farmacéutica o en investigación aplicada. Por todo esto y más te invitamos a que estudies en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción.